Y hoy me voy a sorprender absolutamente todos mis amigos volviendo a España Vais a ver las mejores reacciones, incluso lloros Como ya sabéis, todo el mundo piensa que sigo secuestrado Y así es, sigo en México Pero como dijo Guillebe en el vlog de ayer, hoy va a volar a México Por lo cual, si salimos ahora mismo hacia Barcelona Nos lo vamos a cruzar en el aeropuerto Pero pues tenemos que darnos ultra superprisa Corre, fran, que llegamos tarde, que llegamos tarde, que llegamos tarde Pues ya estamos justamente en Barcelona Por lo cual Guille está ahora mismo en el aeropuerto Ha subido justamente esta historia a su Instagram Por lo cual tiene que estar ya Vamos a ver como reacciona Es el señor que está justamente registrándose en el vuelo Mirad, miradlo Miradlo, está justamente ahí, no tiene ni idea Se supone que se va a México ahora Guillebe, ¿cómo estás Guillebe? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Guillebe, ¿cómo estás? Me vais a pagar vosotros el viaje porque he comprado un viaje a México Hermano, da un abrazo, bro A ti no te doy por... Mi clave un lechazo Y por ti me llamas tú Y me dices que la has secuestrado Yo porque... bueno, una pequeña bromita Era una pequeña broma Era una pequeña broma Vale, dame un abrazo, macho De hecho, no te cago en la leche Pero ¿por qué vas a necesitar broma, tío? Que hay muy mala gente, tío Bueno, vale, vamos a hacer una cosa Vamos a coger mi maldito coche Está aquí aparcado y nos vamos a ir a casa ahora mismo Que van a estar despiertos los niños y van a flipar Sobre todo Natalia que está súper mega enfadada con los tiktos que está subiendo Así que Máximo Squad, vámonos a ir justamente a la Máximo House A sorprender a absolutamente todo el mundo A ver cómo reaccionan Y Máximo Squad, ya estamos justamente por la Máximo House Chicos, qué ganas tenía de volver Aunque me cago en la maldita leche Está todo súper nublado y está lloviendo casi Parezco malditamente Mary Poppins con la maldita... Vale, mejor voy a cerrar esto Que tampoco es que esté lloviendo mucho Pero me cago en la leche Tanto frío en mitad de medio marzo, tío Hay que mirar mi paraguas que se va a romper Vale, voy a parar de gritar Porque justamente ahí arriba, en la terraza, está Abril Así que nos tenemos que colar a casa Así que absolutamente nadie nos vea Dejemos abandonarnos esto y con el mullo Sí, sí, que nos vean, sí que nos vean He metido el piñazo de mi vida, pero... No pasa nada, chicos, no pasa nada Sobre todo que ya nos está al final del vídeo Porque quiero ver las reacciones de mi novia Natalia Y sobre todo de Ari Que se han preocupado muchísimo por mí Así que silencio y que ya nos está al final del vídeo, Máximo Squad Nos tenemos que colar a casa sin que nadie me vea Ya está perfecto, no me ha peñado absolutamente nadie Estamos aquí, que hay casa perfecto Vale, chavales, justamente está aquí la tablina Ay, qué guapa es mi maldita bebé Quedamos hasta el final del vídeo para ver la reacción de Natalia Porque ha sufrido muchísimo por lo que he visto por los vídeos No voy a gritar mucho Lo único que os digo es que no os olvidéis de Artyomás Que lo tenéis en la primera línea de la descripción Que seguimos top número uno en Amazon después de un mes Y que también lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías Y por otro lado, no os olvidéis de altamoda.com Que seguimos teniendo los tops Aunque muchas de las tallas ya están justamente agotadas En menos de uno más de esta semana Porque ya os lo dije Hay que aprovechar que aún quedan tallas disponibles en la primera línea de la descripción Corred porque si no se van a agotar los... Mira, mira, mira Está en la talla, está en la talla, está en la talla Acabo de meter justamente en la maldita gaming Acabo de cerrar la puerta, ¿por qué? Nunca se cierra la maldita puerta en la gaming Pero da igual, vamos arriba, sorprende y abrense Y ya puedo más o menos chillar Vamos, vamos Mirad, justamente ahí está, abril En la terraza Vamos a hacer una cosa para que sea muy divertido Y es que franela, tú vas a ir con la cámara y le vas a tocar así Vale, ella sabe que tú no estás secuestrado Pero sí que tú estás secuestrado Efectivamente, por lo cual le vas a decir Como que yo no voy a volver nunca más, etc, etc, etc Y cuando menos se lo espere, ¡Bum! Aparecerá harta Me parece genial y súper divertido Pues venga, va Vale, Maxi, nos guardaremos esta puerta Con mucho silencio ¡Abril! ¡Franela! Abril, tengo que decirte una cosa Que la verdad que creo que no te va a venir muy de gusto a escuchar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero, bueno, que... A ver, ¿cómo te lo digo? Que harta... ¿Harta? Está secuestrado Bueno, a ver... Yo ya lo sabía, es de que estaba secuestrado Pero, ¿está bien? ¿Tienes noticias de él? No va a volver nunca más ¿Cómo que no va a volver nunca más? Que no, que no, que nunca más va a volver harta Pero, Elena, que tienes que ir a verlo Que tienes que ir Yo he hecho lo que he podido Pero que no se puede O sea, es imposible Vale, gato, por favor Puede, no se puede ¡Abracho! ¡Hola, Abril! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Abril! ¡Ya te saqué, pero me te loco, Franela! Creo que ha sido la maldita broma Además, se ha picado absolutamente todo YouTube Además, que estábamos en México Y era súper creíble ¿Cómo crees? ¿De verdad, Franela? ¡Te voy a matar! Ha sido culpa suya ¡Mira, encima! Que yo no decía Yo no he hecho nada, hombre ¡Ay, estoy súper feliz! Vale, sobre todo, Abril, por favor No le digas absolutamente a nadie esto Por favor, eh ¡Júramelo, eh! ¡Me lo juro! ¡Júramelo! No se lo vas a decir a nadie, segura Vale, pues venga Ya te puedes ir Venga, adiós Un último abrazo ¡Sí! Venga, corre, 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 corre ¡Dios mío! ¡Qué guapo! Está muy bien, ¿no? Es increíble Se la trago de lleno Genial Esperemos que no se lo diga a nadie Porque si no Como se empieza a correr el rumor La verdad es que estará bastante Porque bastante, 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 bastante Bastante, 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 bastante ¡Po! ¡Po! Otra maldita persona Pero sí, fijaros, está Valeria Creo que Valeria ha robado mi cuarto Todos estos días que he estado desaparecido Vale, la cosa es que si entro por aquí Es que me va a ver, obviamente Por lo cual Vamos a entrar por el maldito baño ¡Sí! Vale, bien, está abierto, chicos ¡Válgame, Dios! Me estoy mintiendo por unos sitios Y unos follones, tío ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Ali, ali, 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 ali ¡No, no, no, no! ¡Ven, levántate, levántate, levántate! Pero por ahí que hace mucho frío Que le distraga mucho frío Que te tengo un notición Que lo vas a flipar Vale, muy bien, Ali, pero tengo mucho frío Ven, dame un abrazo No eres mala calefacción, de momento ¡Sí! ¡Está frío! ¡Vale, levántate que es un pedazo de notición Que vas a flipar ¿Qué quieres? Bueno, es que no te lo puedo decir Pero cuando... No te lo puedo decir Y es que cuando lo sepas vas a flipar ¿Está muy grande? ¿Dónde es? Es muy grande y muy importante para ti Ah, vale Pues dime, ¿dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer ahora mismo Es ir al cuarto de Arda ¡Ya voy! ¡Madre mía, va a flipar! No, 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 no Pero madre mía, pero qué viento hace Que la cuarta está mortiva ¡Me la tengo que dar! O sea, ¿cómo? Uy, encima abril Espero que no me haya dicho una chorrada Y que sirva esto Porque de verdad que yo no puedo, ¿eh? Voy a subir ahora al cuarto de Arda Y yo solo espero que no sea ninguna tontería Porque aquí hace un frío alucinante A ver qué quiere abril Y qué tanta sorpresa hay Espero que os esté gustando el vídeo De verdad Porque madre mía Estoy aquí demostrando mis dotes de Spiderman ¡Guay! Esos portazos Vale, ahí está Valeria, creo Que lo que voy a hacer es correr Y tirarme en la cama para asustarla Pero antes de todo chicos En México lo hemos reinventado De verdad Muchos de los mexicanos me habéis dicho Que los vídeos están super mega ultra chulos Y que sobre todo en Latinoamérica No tenéis casi youtubers que suben vlogs diarios Y aquí en España prácticamente nadie sube vlogs diarios Así que lo único que os voy a pedir Es que cojáis este botón rojo Y le deis a suscribiros Porque es gratis Hay vlogs diarios Que otros youtubers Es que no hacen Solamente nosotros desde hace ya más de 3 años Y por eso pido al 60% de la gente Que no está suscrita al canal Y sigue viendo los vídeos Que os suscribáis Que es gratis Y no os cuesta nada Hay vlogs diarios Todos los días A las 8 y 40 Hora española Y a la 1 y 40 Hora mexicana Siempre Todos los días Sin fallar Así que suscribiros Que vamos a por esos 5 millones De suscriptores Y ahora sí Vamos a por Valeria ¿Cómo estás? ¿Has visto mi super salto de super Spiderman? No estoy soñando, ¿no? No, no estás soñando Sí, estás en mi maldito cuarto de soñarte ¿Cómo estás? ¿Qué pasa por fin? Sí, he vuelto, eh Sí, he vuelto, eh Yo lo he hecho mucho de menos ¿Dónde estabas? ¿Harta? Pues por ahí, por los callejones Fijados Ándale, güey Ándale, carajo Huerta, no sabes la que se ha lidiado Aquí en casa sin ti Aquí había un caos en esta casa De verdad O sea, sin ti Esta casa De verdad que no es nada Ya, hombre, ya, hombre La máximo housing La máximo maldita mente jefe Pues es diferente ¡Harta, harta! Creo que está viniendo alguien ¿Por qué está viniendo alguien? ¡No, no me escondo! ¿El armario? No, el armario no, maldita mente ¡Estí quieto! ¡Tú vas a la cama! Sí, sí, sí Rápido, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Vale, con mucho cuidado Que yo no sé si quepo aquí Que soy demasiado maldita mente Grande Toma Ay, corre, corre, corre Chavales, qué locura Vale, cierra con cuidado Y no te des de golpe Que si no me matas de verdad Ay, vale Que no quepo de verdad Vale, espera, espera Vale Sí, ciérrame Ay, tiki El vídeo de hoy va a ser una maldita locura Porque Natalia, como ya sabes Está súper mega ultra mal Porque nos tarta Y hoy cuando lo vea Va a alucinar Así que quedamos a estar con el vídeo Porque hoy va a ser uno de los mejores vídeos del canal Así que ahora vamos a entrar Y vamos a preguntarle Vamos Bueno, yo aquí no hay nadie, ¿no? Así que yo Claro, si me siento encima de la cámara Creo que lo voy a aplastar Sí Valeria Hola Wow ¿Hasta la sorpresa? Madre mía A ver ¿Qué quiere abrir? ¿Por qué me han dado aquí? Que tú eres la sorpresa ¿Tienes algo? Dámelo ya Yo solo quería hablar un poco contigo ¿Conmigo? Sí, dime Vale, lo único que me hicimos con esto Que os voy a decir Es que me he apoyado muchísimo En la cuenta de Harta Moda En TikTok En Instagram Así que seguir apoyándola Que os lo dejo justamente aquí en la pantalla Y los que sabéis Ya sabéis que estamos sortando Un saludo tan bueno estarán tan en TikTok Así que aprovechar si quieres un saludo de Harta Todos los links están en la descripción correcta Bueno, así nos podemos sentir mejor las dos, ¿no? ¿Qué está pasando? No, nada, mira No, no, no Bueno, que... 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 Si echas de menos a Harta Ah, sí le echo de menos Bueno, que sí le echo de menos Muchísimo En verdad me gustaría que volviera Pero creo que no es posible Ah, qué mona, Adi Quiere que vuelva Pues aquí estoy, tío Descendido debajo de la cama ¿Qué pasa, Natania? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La chipeta ¿Pero cómo estás tan contento? Yo no entiendo Yo siempre estoy contento, Natania Siempre tengo que estar contento No puedo estar mal Porque si estás mal, estás mal Y tienes que estar bien Para estar bien ¿Lo has entendido? Sí, aunque llevo un día horrible Mira ¿Por qué llevo un día horrible? Es que me he manchado ¿Qué te has manchado de tomate? Vale, vale, vale Pues hoy es un día feliz, Natania Tienes que estar feliz hoy ¿Por qué? No puedo decir muchas cosas Pero tienes que estar feliz Así que estás bien, cabrón Sí, hola Hola, me llamo Natania Y soy la persona más feliz del mundo Hola Tupi Bueno, Valeria ¿Para qué venir aquí? Porque tú no eres una sorpresa O sea, me estoy cansando Era para hablar un poco Bueno, yo... No, sorpresa Venga, me voy Que tengo un frío Ah... Eh... Arta creo que la misión Ha fue... Por favor, sacármela aquí Sí, sí, sí ¡Sállela aquí, por favor! Eh... Ya voy, ya voy Ya voy ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Oh, chingona madre! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué mareo que llevo, chavales! Bueno, Valeria Tú me quedaste justamente por aquí Y yo ahora vengo Que tengo muchas más personas que sorprender Vale, eso te digo que hoy va a ser uno de los mejores días de tu vida Te dejo que esto Hola Soy un calabar de ahora bebés Y ahora desaparezco Yo es que no entiendo nada ¡Dios mío! ¡Cómo estamos hermanos en este maldito lugar, tío! Es que es impresionante ¡Ah! Es que de verdad Como en la Maximo House no hay ningún lugar Por lo cual, lo que vamos a hacer ahora mismo Porque es el turno de Ari Voy a llamarla por WhatsApp Y ella se quedará rayadísima porque es el plan rollo Si yo estoy secuestrado, no tiene sentido que le llame Entonces yo le diré Baja abajo donde harta moda Pero por mensaje de texto Entonces yo ¡Pum! Cuando esté aquí, la sorprenderé Por lo cual me tengo que esconder bastante bien, chicos Estamos por aquí Hola, amigos ¿Cómo estáis? Bajemos cuando estoy llamando a Ari ¿Hola? ¿Hola? ¿Secuestrador? ¿Secuestrador? Vale, perfecto Me acabo de silenciar ¿Hola? Ari está flipando Entonces voy a escribirle por favor Que baje abajo Como estás en secuestrador Te juro que te voy a matar ¿Qué? Baja abajo ¿Hola? Vale, Ari está flipando Vale, le voy a colgar Perfecto Escódate, Fran, a las cosas que ponte detrás de un maniquí o algo Vale, voy, voy, voy Carro Vale, pues yo me meto por el otro lado de la estantería Ahí está ¿Qué pasa? ¿What? Se está peinando y no sé lo que hace La verdad es que no lo entiendo ¿Hola? Pero el cara que no me está viendo Eso es genial ¿Hola? No me ha visto, no me ha visto Solo desaparece ¡Hola! ¡Ariadita! ¡Hola! Llegamos, papá ¡Pero qué haces aquí! Pues bueno, que me pillo un vuelo yo solo y me vine para aquí llegar ¿Cómo que tú solo? Sí, porque Arta, como bien sabes, está secuestraí yo por ahí por los méjicos ¿Y tú eres tan tonto de dejarle ahí en México secuestrado? ¿Tan? A ver, sí, pero porque es que yo no puedo hacer nada realmente Lo han secuestrado ¿Qué hago yo? Voy ahí y le robo a los secuestradores Yo, Arta, un poco raro, pero no sé No sé, pero podrías llegar a la policía o algo, no sé, ayudar Es tu amigo, ¿sabes? Es mi padre, es mi padre, ¿vale? ¿Y a la próxima vez? ¿Qué te crees que no lo hemos hecho? Pues das todo por hacerlo Lo das todo por buscarlo ¡Todo! Ven, vamos a hacernos una foto aquí los tres ¿What? ¡Patata! ¡Patata! ¡Hola! ¡Hola, Ariancita! ¿Cómo estás? ¡Ariancita, no estás! ¿Estás? No, no estás ¡Ariancita, no me haces tan fuerte! ¡Que me vas a partir las costillas! Tío, que he estado comiendo ahí tacos mexicanos, güey ¡Ah! No me han secuestrado Bueno, a ver Un tema Un tema Un tema ¿Qué haces tú? ¡De qué te ríes! Ya está, ya está, ya está No hace falta que tampoco nos pongamos a ver en sí, ¿vale? Es que eres un bromista Que no me puedo fiar de ti Exacto Pero bueno, vente conmigo Que vamos a reunirnos con todos Para hacerle la mejor maldita sorpresa ¡Oh, Natalia! ¡Y después de tanto tiempo aquí está Max! Max, tío, no te alegras nada de verme, ¿eh? En plan, Rayo, solo quiero dormir Max, tío, que estoy aquí después de un montón de tiempo, macho Ay, mírale los ojitos Se le están cerrando, tío Pobrecito, quiere dormir Veo que Max no me ha echado mucho de menos ¡Rayeto! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ay, que tienes sueño también, chicas! Rayeto, me has echado de menos ¡Dios mío! ¡Ay, qué pollo precioso! ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, cuántos besitos! Rayeto, tú sí que me has echado de menos, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Quién viene por ahí! ¡El celoso! Max, ahora sí que vienen, ¿no? Cuando estoy con Rayeto, mirarlos Mira, mira cuántos besitos le quiero dar Rayeto a Max Ahora sería mucho mejor Mira, 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 mira Se van juntos ahí a pasear Bueno, Max, lo coge, mirarlo, mirarlo Como si fuera su padre Ve, Max, dale mimos Anda, dale mimos al Rayeto Es que los dos sois mis perritos buenos, ¿eh, chicos? Pero bueno Vamos a reunir a todos Y vamos a sorprender a mi novia, Natalia ¡Digo ya! Todo el mundo reunido Por aquí en Volupar Ahora vamos a hacer el último plan Y falta solamente ¡NATALIA! ¿Os habéis olvidado de grabar o que el tiempo que he estado en México? Eh, bueno, un poquito Bueno, el caso es Vosotros vais a ir a la gaming a llamar a Natalia Y la vais a sacar justamente a la piscina Y yo me voy a subir ahí arriba Y cuando Natalia esté por aquí Yo cajaré y saltaré encima suyo Desde ahí arriba ¡NATALIA ARRIBA! ¡Qué bien! ¡Sí, bien! ¡Pues claro! ¡Ay, ay! ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Vas a saltar encima suyo? Bueno, encima suyo tampoco, ¿sabes? Tampoco quiero matar a mi novia ¿Sabes si quedarme sin novia? ¡Ja, ja, ja, ja! Simplemente saltaré al lado Así tendremos una reacción súper brutal Y esto no lo hemos hecho nunca Así que, chicos, ir a por Natalia ¡Corre! ¡NATALIA! Y nosotros, y nosotros Me tengo una masita leche Eh, bueno, vámonos para arriba ¡TATALIA! 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 ¡Hola! ¡Hola! Quiero que vengas a la piscina Vamos a ir a la piscina Que ha pasado una cosa Creo que se ha caído el perro al agua Nos tienes que ayudar No, la piscina Que... Sí Sí, la piscina Que no, que la canasta se ha caído También, también La canasta se ha caído Es que han pasado muchas cosas de golpe, ¿sabes? No tengo ganas de nada O es que no me veis Que no, que no Que no está harta Y no estoy bien Vale, chavales Esto es una locura Esto no lo hagáis en casa, ¿eh, chicos? Voy a intentar coger lo más fuerte posible Tranquilos Tranquilos Vamos a hacer una cosa Yo me encargo Sí Venga ¡Levanta, Natalia! ¡Venga, Natalia! ¡NATALIA! 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 ¡NOO! Yo no quiero Vale, déjala en paz, va Natalia, ven conmigo ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Qué me gusta Natalia? ¿Cómo sea una tontería? Luego no pasa a dar la gracia Natalia ¡Sí! ¡LAvamosla, no pasa a dar las gracias! Luego no pasa a dar las gracias Ya verás Yo no es que me fie quiere What Ven no va, tira ¡VIe, tira! ¡Que pesado! ¡Que estoy muy pesado! ¡Tira, tira! Tira para afuera Tira para afuera ¿Hosotros saben algo de lo que hay afuera? Como sea una tontería de verdad Es una tontería muy grande Oh, una piscina Mira Natalia, la sorpresa Mira esa palmera Esa palmera, que guaya Que guapa la palmera De verdad, me tenéis cansada Que solo me tenéis para ver una palmera ¿Qué es para que quiera ver una palmera? No, porque es muy bonita Soy Vicente Van Coco Espera, que preciosa la palmera Súper preciosa Se va a caer la palmera Oye, ya sabes que me voy a ir para dentro No, Natalia, ya está Mira Quédate quieta Mira Natalia, cuenta conmigo 3, 2, 1 ¡No, César! ¡Dande a huerto! ¡Pero, pero, pero! ¡Ole! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Oh, eh, eh! ¡Eeeeh! ¡Hola, bueno, Natalia! ¡Ya te contaré! ¡Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo! ¡Espero que os haya encantado! ¡Dadlo en pedazo de agradecimiento! ¡Y a ver si podemos llegar a 30.000! ¡Suscribiros acá! ¡Yo sé, Ante, como siempre digo! ¡Vibe! ¡Al Más Higo! ¡Suscríbete al canal!